En los últimos 16 años la producción de nuestro país ha aumentado un 103.7%. Los productores a nivel nacional cuentan con bancos comunitarios de semillas a fin de disponer de material genético de calidad. Para que ellos puedan producir, ya sea ante que tengamos altas precipitaciones o bien cuando tengamos un poco de sequía, de la parte del establecimiento, el manejo, así como la parte de la cosecha, de la poscosecha, para garantizar que ellos puedan tener una producción sana y sostenible. Garantizar altos rendimientos productivos es el objetivo del proceso de mejoramiento de las semillas que se conservan en el banco y están a disposición de los productores. Desarrollar alguna tolerancia o alguna resistencia, ya sea una plaga o una enfermedad, incluso hasta incluir en esas semillas que ellos tienen contenidos nutricionales, es decir, mejorar el aporte nutricional en esas semillas. Por ejemplo, ahorita con los cambios climáticos nosotros estamos haciendo las rotaciones de cultivo, la incorporación de maleza, utilizando productos naturales para no envenenar el medio ambiente y no seguimos envenenando nosotros ni lo que producimos. Entonces hacemos algunas innovaciones que es bioinsumo, porque también buscando cómo bajar los costos productivos. Con el uso de estas semillas mejoradas se alcanzan hasta 120 quintales por manzana en el cultivo de arroz. En este encuentro participaron alrededor de 90 productores de diferentes zonas del país. Con imágenes de Fernando Nonori para TV Noticias, Abigail Benavides.